Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor 10, tu profesora a distancia. Recordad que en nuestra página web tenemos cientos de ejercicios resueltos y bien ordenado el curso para ir de menos a más, de 0 a 100, o de 0 mejor a infinito, aquí estamos en matemáticas, en todo, en integrales, derivadas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver hoy la integral de la tangente. Bueno, entonces tenemos, esta es nuestra formulilla. Bien, tenemos abajo el coseno al cuadrado de algo, y arriba su derivada, pues nos da la tangente del algo ese que está dentro, más t. Bueno, como siempre, lo mejor verlo con un ejemplillo que no es tan complicado. Bueno, aquí tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es sacamos el número profe. Bien, entonces tenemos coseno al cuadrado de x. Y todos nos tenemos que preguntar, ¿quién es la derivada de x? ¡Ojo! La derivada de x, de lo que está dentro del coseno, ¿eh? Pues la derivada de x es 1. Como multiplico arriba por 1, ¿qué tengo que hacer? Fuera, dividido entre 1. Bueno, diferencial de x que ya me lo comía. Entonces ya nuestra solución es 3 por la tangente de x más t. Tangente de esto también. Cuidado, ¿eh? Que ya empezamos, ya empieza un poquitín a complicarse la cosa. Entonces, bueno, venga, pues el siguiente. Venga, vamos para ello. Entonces, primero saco el número por fuera. Como no hay nada, voy a sacar un 1. Vaya, 1 más chungo. Bueno, ahí estamos. Entonces, recordad que puedo jugar con los números, pero no puedo jugar con las x. No las puedo sacar por fuera. Los números multiplicando, sí. Y aquí tenemos el coseno de x al cuadrado. Bueno, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? Venga, muy bien. 2x. Entonces tengo que multiplicar arriba por 2. Y entonces, dividido entre 2, diferencial de x. Bien. Y entonces, igual a 1 medio por la tangente de x al cuadrado. La tangente de esto de aquí, ¿sí? Más t. Bien. ¿Entendido? Sí, yo creo que lo habéis entendido todo. Bueno, pues ya estamos en el vídeo 6 de integrales inmediatas. Yo creo que ya es hora, ¿eh? Tenéis que tener las herramientas, que es la regla y su aplicación, perfectamente entendida, porque cada vez lo vamos a complicar un poco más. Ya veréis cómo, ¿eh? Esto, las integrales son muy divertidas. Os puedo asegurar que yo lo invierto muchísimo, dando clases de integrales. Al principio es un rollo, ¿eh? Quizás hasta el vídeo 6 es un poco rollo, un poco tal, pero luego van a empezar a ser muy divertidas, porque va a haber que pensar mucho. Son muy tramposas, nos van a engañar, nos vamos a poner de mala leche, vamos. De todo va a haber. Y cuando nos salgan, pues nos va a dar una alegría de la leche. Pero bueno, pero de todas maneras, venga. Ahora me practicáis esto, me calculáis esas dos y las vamos a corregir. Y luego os comento una cosilla. Venga. Bueno, ya lo habéis hecho todo, supongo que todo es bien, porque a estas horas, ya en este vídeo 6, lo de sacar para afuera y dividir, lo tenéis todo controladísimo. Ya es la hora de empezar a hacernos preguntas, que seguramente ya no las habíamos hecho muy a menudo antes, pero yo esperaba llegar hasta aquí para intentar contestar a esas preguntas que vosotros, muchos de vosotros, os estáis haciendo. O a lo mejor no. ¿Cuáles son las preguntas? Vamos a ver esta integral de aquí. Esta integral de aquí. Vale. Bien. Entonces yo la voy a modificar un poco. Sí. Bueno. La habéis hecho todo, supongo que bien. Espero que yo también la tenga hecho bien. ¿Vale? Venga. Entonces yo voy a poner enunciado. Resolver la siguiente integral. 3 partido coseno al cuadrado de x al cuadrado diferencial de x. Igual. Bueno, va a hacer esa integral. Coseno al cuadrado abajo, pues será tangente. Además estoy con las tangentes, pues ¿qué va a ser? Bueno. 3 por la integral de coseno al cuadrado de x al cuadrado. Bien. Y ahora yo me pregunto. ¿Cuál es la elevada de x al cuadrado? La elevada de x al cuadrado es 2x. Sí. Entonces ¿yo qué tengo que hacer? No puedo hacer nada. Muchos dirán, pues yo pongo un 2x. Bueno. Mal pensado. Muy mal pensado. Porque nosotros podemos jugar lo que queramos con los números en las integrales. Pero con la variable no. Yo no puedo añadir una x. Es imposible. Está muy mal hecho añadir esa x ahí. Es un error gravísimo. ¿Eh? Aquí me crucifica. Crucificado. ¿Vale? Crucificado. Yo no puedo añadir las x. No puedo añadir las x. Que digo que quede bien claro. Yo puedo jugar con los números, pero no puedo jugar con esa x. Bien. Y entonces ¿yo qué hago? Pues no sé lo que haré porque yo no la voy a resolver. Creo que es por cambio de variable. Pero ya la haremos. Luego esta integral de aquí. Por lo menos ya sé. Yo tuve una idea. Pensé que era tangente. Pero no lo es. Luego no es tangente. ¿Eh? ¿Será de otro método? Seguramente sí. Que ya veremos más adelante. Esta la voy a guardar. Luego más adelante ya la resuelvo. Pero no es tangente. ¿Vale? Esto es lo difícil de las integrales. ¿Os dais cuenta? Yo pienso una cosa. Pero yo no puedo añadir x. Luego no es. Entonces ahora a tirar por el otro lado. Y así nos podemos tirar una hora pensando. ¿Es de este tipo? No. Va. Lo intento. Va. ¿Que no sale? Venga. Pues voy a intentar esta cosa. ¿Vale? Venga. Bien. Pues ahora voy a hacer otra. Otra muy parecida a lo que acabo de hacer. ¿Eh? ¿Vale? Para demostraros que son súper divertidas. ¿Eh? A mí es que esto me divierte mucho. Bueno. Vamos a ver. Por ejemplo. Coseno al cuadrado de x. De arriba. 3x. Diferencial de x. Bueno. Pues yo vamos a volver a ello. Saco el 3 para afuera. Bien. Yo pienso que es tangente. Luego aplico el método. La tangente. Me queda la x aquí y me queda coseno al cuadrado de x. Ya la pienso y digo. ¿Cuál es la derivada de x? La derivada de x es 1. Sí. Pero yo ahí tengo una x. Es 1. Entonces la x ¿qué tiene que hacer ahí? No puede haber una x ahí. Entonces eso no debería estar ahí. Pero está. Entonces si está ¿qué significa? Que no es tangente. ¿Lo veis? No es tangente. ¿Qué será? Pues no lo sé. Pero ya sé que no es tangente. Así que. Importante. ¿Lo veis? ¿Lo entendéis? La verdad es que esto es un poco complicado. Bueno. Quería daros una introducción porque con esto jugaremos muchísimo a partir de ahora. Porque a partir de ahora vamos a empezar a mezclar las cosas. A partir del vídeo siguiente. Antes de ver los arcos. Que ahí sí que nos vamos a divertir con los arcos. Los arcoseno, arco, coseno y arco tangente. Quiero jugar un poco con todo esto. En los 4, 5, 6 vídeos. No sé cuántos voy a hacer. Depende de lo que me divierta. Y luego vamos a ver los arcos. Y luego vamos a ver todo junto. Y luego vamos a ver los integrales por cambio de variable. Por... Bueno. Un huevo de métodos. Así que poco a poco. Repasar. Ir hacia adelante. Hacia atrás. ¿Vale? Venga. Nos vemos en el siguiente vídeo.